Desde el día en que nadie traigo la estrella que llevo Sé que a nadie se lo debo y solo me protege a mí Solo me protege a mí Solo me protege a mí Mírame a los ojos a la milla Mírame esta roca como brilla Te dejo saturar en la mejilla Si quieres hablarme siéntate en la silla Te ha quedado con un hombre en la pared No quiero un touch square Preven, espirme y déjete Te mando a borrar sin carne